Tenemos una pequeña pandilla de deplorables que nos odian. Diablo, pero coño, si yo te agarro, óyeme con esa silla. Les pedimos que no cambien. Radio Anormal, porque nos dan la gana. El ritmo de la mañana. Son las 7.52 minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96. Saludos para Carol Curet, que nos escucha desde Argentina a esta hora de la mañana. Aquí el ritmo por 96.5, la mejor excusa para madrugar. Y vamos hasta las 10 de la mañana. Hay una información publicada por Diario Libre, bastante interesante, en el día de hoy, que habla de que entre el 3,6% y el 7,6% de los chicos de Estados Unidos tienen sexo antes de los 13 años, según un estudio hecho en ese país. Bueno, el dato varía mucho en función de la raza, grupo étnico y la localización geográfica, según el estudio publicado ayer lunes. De los negros, imagino yo que los números disparan. El trabajo publicado, digo eso porque los negros que hay en la mayor cantidad de adolescentes embarazadas, no tiene que ver porque sean negros. Gracias por la aclaración. Sí, bueno, tú sabes que ahorita viene un piquete. El trabajo publicado en el último número de la revista médica JAMA, o JAMA Pediatrics, se basa en los resultados de dos encuestas para determinar cuán frecuente es que los chicos estadounidenses tengan sexo antes de los 13. Esta encuesta se hizo entre 20.000 chicos de institutos que participaron y afirmaron haber mantenido relaciones sexuales antes de esa edad. En el segundo estudio, realizado con 7.700 chicos entre 15 y 24 años, el porcentaje de quienes habían tenido tres sexos antes de los 13 fue de 3,6%. El porcentaje cambia mucho según la geografía. En San Francisco, en California, es de 5%. En Houston, Texas, es de 12%. Y en Memphis, Tennessee, me sorprende Memphis, de 25%. Memphis es una ciudad súper blanca. Sí, exacto. También varía en función de la raza y el grupo étnico. Los adolescentes negros no hispanos y los latinos tienen más probabilidades que los demás de haber mantenido relaciones sexuales antes de los 13 años. ¿Vieron? Tenemos la semilla caliente. En la encuesta realizada con 20.000 alumnos, el 19% de los negros no hispanos y un 9% de los latinos dijeron haber tenido sexo antes de los 13 años. Un dato bastante superior al 4,4% de los blancos no hispanos que afirmaron hallarse en ese grupo. El sondeo con 7.000 chicos entre 15 y 24, pues los porcentajes fueron de 10,5% en el caso de los negros no hispanos y de 3,4% entre los hispanos. Los autores del estudio señalan que, aunque los datos difieren entre los dos estudios, muestran las mismas disparidades en función de la raza y del grupo étnico. El estudio reveló que los chicos cuyas madres no poseen título universitario tienen más probabilidades de tener sexo antes de los 13 años. Y entre los chicos de 18 a 24 años que dijeron haber mantenido relaciones sexuales antes de los 13, el 8,5% afirmó que realmente no habían querido hacerlo. Un 37% dijo que tenían sentimientos encontrados respecto a esa experiencia y el 54,6% aseguró que había deseado tener sexo. Esos datos subrayan la necesidad de brindar una educación sexual completa que sea culturalmente adaptada y global antes de la primera experiencia sexual de una persona, dijeron los autores. Ellos no examinaron la sexualidad de las chicas y los chicos de las chicas, pero citaron que otro estudio que indica que los niños tenían más del doble de las posibilidades de mantener relaciones sexuales antes de los 13 que las chicas. Bueno, me dicen que sí, que ese estudio es real. Y ahora en el verano la vaina se pone, pero que esos muchachos lo dan por frito. Limpiaron una playa y la cantidad de condones que encontraron al armante al lado de una escuela. Wow. Esto es en Nueva York. Sí. Es en Nueva York. No sé, es que yo a los 13 años estaba como pensando en muñeca y cosas así. ¿Cómo estoy? A los 13 años. A los 13 años, de verdad. Yo creo que yo me afuñí muchísimo a mis 13 años para que de Navidad me regalaran una muñeca. Lo recuerdo perfectamente y recuerdo donde lo fui a comprar. O sea, es que yo era muy sangana. Siempre he sido una sangana de adelante. Ustedes son los que no me creen. Es que en New Jersey hay una escuela que le llaman la maternidad. No. Sí. Es verdad. Tú sabes que yo fui en Newark a una escuela y a mí me sorprendió mucho lo permisiva que son esas escuelas en Estados Unidos para dejar salir los muchachos en horas de clase. O sea, no fui a la escuela. Yo fui a un sitio que quedaba frente a la escuela, una cafetería. Hay una vaina de unos dominicanos que venden desayunos dominicanos y vainas. Fui ahí con mi amigo Michael que vive en Newark y eran las 8 de la mañana. 8, 9 más o menos. Y estaba un grupo de carajitos. Y el plan que estaban haciendo, oye, ¿cuál era el plan? Claro, hablando en inglés, pero creen que uno no sabe. O ellos lo estaban haciendo, además estaban afuera. En la cafetería tenía como un cristal y entonces de un lado del cristal estaba un mostrador y del otro lado también. Entonces era como un balconcito y estaban del lado del balconcito hablando entre 3 pa' una. Y era el chamaquito como de 14 años. Ay, Dios mío. Una cosa increíble. Le iban a dar la madre. Sí, era lo que estaban en inglés. Y me dice el amigo mío, oye, ¿en lo que están esto? Y yo, bueno, y están en clase ellos. Para los papás ellos están cogiendo clases. Y ella va a coger ahora una buena clase de sexualidad. Ay, Dios mío. Qué locura. Yo no sé si fue que yo creo que no. Yo te voy a ser sincero. Yo a los 14 estaba jugando a la botellita. Por lo menos yo me estaba besando. No, no. O sea, no era que no se jugaba a la botellita, pero no, yo no. No. Bueno, yo besé la primera vez a los 17 años. ¿Entiendes? O sea, que yo soy... No mire a Peter, no mírame a mí, que soy yo la que te lo estoy diciendo. Para que te lo sepa. ¿A los 14 fue que ella empezó? No, a los 17, besé. Tú no jugaste a la escondida. No, no. El encondido americano. Vamos a ver que Memphis es una ciudadanera. Memphis es en Tennessee. Yo fui a Nashville. Eso fue lo que me confundí. Dije que Newark Patterson es tierra de nadie. No, no, no. Sí, Newark es tierra de nadie. Y yo me di cuenta. La primera vez que la visité. Que yo, ay, que ciudad más linda, más tranquila. Y cuando me fueron a recoger, me dijeron, vamos rápido, esta es la ciudad más violenta que hay en Estados Unidos. No relajes. Y yo, como así, cuando la ciudad es muy tranquila, esos edificios súper limpios que se ven, etc. Cuando me empezaron a hacer historia, ellos, ¿qué? Tan bonito que se ven. Tan bonito que se ven. Coño, pasa como algunas personas que son hermosas por fuera, pero tienen gonorrea, sífilis, chancro. Chancro. Papiloma. Humano. De todo. Más o menos. Bueno, 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 pero, si lo hacen con condones, bien. Pero, tres para una, cuatro para una. Eran tres para una. Tres para una. Dieciséis. Catorce. Yo asumo que eran como catorce, trece. Eran chamaquitos. Se veían muy chamaquitos. Carajo. Dios mío. Y era como una escuela intermedia. No, pero es uno que yo estoy creando un muchacho, ¿entiendes? Y eso es lo que le espera a mi hijo. Ahí vio... ¿Esa vive de Estados Unidos? No. Bueno, no me preocupo. Ah, pero no te crees que aquí son... Aquí no es diferente la cosa, ¿no? No, no. No, depende. Depende del colegio. Depende del colegio. Lo que yo veo. Esto carajito. Y depende de la escuela también. O sea que... Tú tranquila. Bueno. Adiós. Cría bien. Claro, claro. Edúcalo. Cría bien. Fórmalo. Es que uno cría bien, pero es que cuando... Tú te paras en un terreno. Tú sabes que el problema... Es no entender que el mundo es hostil. Sí. Así es. Entonces, tú tienes que, en vez de pretender aislarlo de los peligros, enséñalo a que el mundo está lleno de peligros, a identificarlos y a no dejar que los peligros sucumbirán a ellos. Yo trato de enseñar lo mío a no es que no hagan las cosas, es que lo hagan bien. Mira, no estás mal esa idea. 8-1. Es el ritmo de la mañana. Ritmo 96.5. La mejor excusa para madrugar. Vamos a la pausa y estamos de regreso. Luego de la pausita, aquí en el ritmo. Así que no te quites. Ya vení. Y el Bray del Diablo. Nos escuchas porque alguien te contó de nosotros. O tal vez llegaste por accidente. Pero no importa cómo llegaste. Lo que cuenta es que te quedaste. Somos como tú. Así fue como empezó todo. Somos diferentes. El ritmo de la mañana de Ritmo 96.5.